Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Eneke, CEO de Impulse y actualmente construyendo mi segunda compañía llamada Conversia. ¿Cómo están? Yo quiero darles la bienvenida a mi podcast, este espacio en donde quiero compartir contigo mis experiencias y aprendizajes sobre liderazgo, marketing y tecnología. Y quería empezar con este primer tema sobre cómo construir un sistema de marketing, un sistema de marketing que te permita generar tus primeros clientes. Y acá básicamente me gustaría partir por mi historia de cómo generé los primeros clientes en Impulse. Y básicamente creo que muchas de las cosas que quizás en ese momento hice, hoy ya no las estoy repitiendo, obviamente producto de ese aprendizaje. Y cómo las estoy llevando a Conversia, básicamente. Entonces, lo primero es construir una historia. Creo que si tú hoy en día sobre todo buscas conectar con potenciales clientes, los clientes conectan por la historia. Y eso es un poco lo que estamos haciendo detrás de Conversia. Contar un poco cómo empezó, cuál fue la idea, cuáles son los retos, los desafíos, con qué nos estamos encontrando, cómo lo estamos resolviendo, qué errores estamos cometiendo en el camino y qué estamos aprendiendo de esa experiencia. Creo que es súper importante que como negocios busquemos que los usuarios conecten más allá de solamente la parte superficial de nuestros productos o servicios, sino que realmente conecten con la historia de las personas que están detrás de ese negocio, de esa marca. Eso te ayuda a tener claro tu historia. También lo siguiente es tener claro a quién te diriges. Conocer a profundidad tu mercado, tus buyer personas, como les llamamos aquí. Tratar de comprender sus deseos, sus motivaciones, sus anhelos, sus miedos, qué canales están utilizando, dónde buscan estos clientes, información, cómo es que investigan, cómo es que llegan a conclusiones, en qué espacios se juntan. Todo eso va a ser súper importante para que puedas poder saber a quién vas a transmitir esa historia y en dónde vas a empezar a comunicar esa historia. Y de esa manera puedes empezar a atraer la atención. Finalmente la atención es la moneda de cambio en Internet. Bien, entonces, cómo puedes a partir de ahí captar la atención de estos usuarios en esos canales. Entonces, una vez que tienes la atención de esa audiencia, lo siguiente es cómo monetizamos esa audiencia. De ahí viene el concepto de construir unos funnels, funnels de conversión. Acá la idea es entender que no todo el mercado, todo el mercado está listo para comprar lo que sea que estés vendiendo. Entonces, hay un 1 a 3% que quizás está listo para comprar en este momento. Entonces, ahí quizás hay que construir un funnel muy simple, algo que inmediatamente haga que el usuario consiga el objetivo, que es comprar el producto. Para eso te puede servir tener un e-commerce o si estás en un negocio más de B2B o de software as a service, como es el que estamos nosotros aquí en Conversia, pues buscar la manera de que el usuario pueda reservar una demostración lo más rápido posible. Tener esa experiencia de manera casi inmediata. Pero ese es con el 1 y 3% del mercado. Si vamos al 97% del otro mercado que aún no está listo para comprar, pero eso no significa que no puedan ser tu potencial cliente más adelante, con ellos tienes que construir otro tipo de funnel. Ahí hay que estar en redes sociales, en motores de búsquedas y construir funnels quizás simples, pero un poco más extensos. Porque a estos usuarios va a tocar atraerlos con contenido relevante, empezar a educarlos, nutrirlos, empezar a ganar confianza y progresivamente irlos llevando a la siguiente etapa de ese proceso de compra. Ahora, no hay que abrumarse tratando de dominar todos los canales a la vez. Lo importante es empezar con uno o dos canales, empezar a probar el mensaje, la historia, empezar a probar si hace fit con la audiencia que estás buscando, si el canal en donde estás transmitiendo este mensaje es el más eficiente. Es decir, empezar a recolectar data de cada uno de estos funnels que estás armando. Y a partir de la data, ir haciendo las optimizaciones que sean necesarias. Refinar tu historia, refinar tus canales, optimizar tus contenidos, optimizar tu pauta, si es que estás haciendo pauta. Empezar a experimentar para mejorar el engagement entre el mensaje que quieres transmitir y los usuarios con los cuales quieres conectar. Y de esta manera poder empezar a construir una maquinaria, un sistema, como le llamo yo, que no solamente te genere clientes para hoy, sino que también empiece a generarte demanda de manera continua y escalable para los años que vienen. Yo creo que eso es lo más importante. Al momento de construir un sistema de marketing, no solamente pienses en el corto plazo, sino que también sientes los fundamentos para poder conseguir ir captando, ir creando demanda para el mediano y largo plazo de tu empresa. Entonces, eso era lo que hoy quería compartir con ustedes. Cómo construir este sistema de marketing. Déjenme, por favor, sus preguntas, reflexiones. Cuéntenme un poco cómo han armado estos sistemas de marketing en sus empresas el día de hoy. Y a partir de ahí, podemos seguir interactuando y compartiendo más lecciones y aprendizajes. Muchas gracias por escuchar este primer episodio de este podcast. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!